Siempre es lindo día para tomar mate, y más a la mañana, mira el día que hace, ¿o no? ¿Sabes qué? También hace buen día para hacer un reto de fútbol, papá. Donde quiera. Mira cómo estoy, preparadísimo. Dale, dale. ¿Cómo estás? ¡Niquidado! Una locura. Bueno Gianluca, ¿cómo estás? Bien, bien. Perfectamente, bienvenido al canal. Jefes. Gracias. Es un placer presentaros a Gianluca Simeone, delantero de la C de Ibiza. Hemos jugado en contra, ahora habéis subido a segunda red. Hoy, reto importante, porque es como una de las tres partes que va a tener este reto con los hermanos Simeone. Sí, 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 la verdad que sí. Esperemos a ver que me va a ser mejor a mí que a esos, ¿no? Bueno, tú eres el primero, tenéis un hándicap, pero bueno, aquí los valientes siempre por delante. La gracia, los hermanos Simeone, los tres son delanteros, tú eres el hermano mediano. Sí. Y vamos a hacer un reto, todos los goles que metas van a sumar puntos. Haremos un recuento de todos los puntos que hagas y al acabar el reto tienes que retar a uno de tus hermanos, el que tú quieras. Genial. No sé cuál vas a retar, no lo digas ahora. Y el siguiente reto va a ser con el siguiente hermano y a ver cuántos puntos hace y haremos unos rankings a ver quién es el delantero killer. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Sí? Vamos. ¿Estás listo? Siempre. Vejeces, sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, papá, bienvenido a la primera prueba y esto se llama remata de una, pa. Diez chutes, cada gol, dos puntos. Tú estarás en el punto azul de espaldas a portería. Yo con el balón haré un pase raso y cuando escuches el sonido del balón te giras. El balón vendrá media luna y dentro de la media luna remata de una, pa. Diez chutes, frontal del área, killer como tú. Esperemos que vaya bien. ¿Sí? Pues nada, papá, mucha suerte. Vale. Empezamos. Bueno, primera prueba. Esperemos que vaya bien y ya no dejar nada. Allá vamos. Y el Luca está ahí colocado. Me ha dicho que no se va a dejar nada. El tío está muy concentrado porque sabe que está jugando aquí las castañas con sus hermanos y aquí hay un reto de mucho nivel, papá. Vale. Vale, papá, ¿estamos listos, no? Quiero. ¿Estamos? Sí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Pera ya! ¡Fuerte, eh! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Esa es buena! ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí, eh! ¡Esa sí! ¡Uno de dos! ¡Esa, eh! Sabía que no te ibas a dejar nada. ¡Así me gusta, eh! ¡Ganar, ganar, ganar! ¡Uh! ¡No llego ahí, eh! ¡Uh! ¡Ahí, pa, pa, pa! Que me lo pongo. A este me lo pongo. ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien, bien! ¡Que nos baje el ritmo! ¡Uh! ¡Se salió medio esa, eh! ¡Dos de cuatro, eh! ¡Oh! ¡Señora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, papá, bienvenido a la mini prueba extra para sumar unos puntitos para el reto. El mate petanca. ¿Mate? ¡Petanca! ¡Sencillo! ¿Qué es eso? Cada ronda va a ser el ganador el que tenga la pelota más cerca del punto penalti. Por cada ronda que ganes tú, te va a sumar dos puntos al reto final. O sea, que esto parece tonterías, pero el mate da puntos. Sirve, sirve, sirve. Da puntos. Me gusta, me gusta. O sea, que primera ronda, ¿quién quiere empezar? Siempre. La visita, ¿no? Siempre, excitante. Tranquilo. Espera. Un toquecito suave. Buen tiro. Buen tiro. Para ser el primero, ¿no? Sí, ¿no? Muy corto. Un poco, un poco flojo. Muy corto. La pierna está dormida aún. Estoy calentando. No ha llegado la pierna, el mate, eh. Estoy calentando. Tranquilo. Son local, claramente son local. Esa es buena, eh. Esa es buena. Muy buena. Uh. Ahora, por ejemplo, vas tú ganando, eh. Me queda una, eh. Difícil. Mate. Está igualado, eh. Está igualado. Está igualado, papá, eh. Es muy buena, eh. Es muy buena. Acércate, acércate, papá. A ver. Pero ojo, eh. Porque la han movido, eh. Está muy bien. En ese caso, ¿qué pasaría? ¿Cuántos pasos son? Está ganador, ganador. Dos puntitos, papá. Primera ronda. Bien, bien, bien. Buen juego, me gustó. Vamos. El carnavalito. Mucha potencia, eh. Mucha fuerza, poca precisión. Esa que, papá. Esa es buena, o no. Esa es buena, o no. Esa va de zurda, eh. Es zurda. Dos de seis. Ojo. Uh. Eran tres, eh. Dale, dale. Esa es buena. Consejo para los delanteros que habéis nos están viendo. Sí. Los delanteros tenéis un lado de confianza, yo creo, ¿no? Porque ahora lo he visto. Eso, ¿para qué sirve? Para la gente que sepa que sirve un lado de confianza y para meter goles. Claro, claramente. Cuando estás dulce, viene todo bien. Pero bueno, hay que mantenerse y no ponerse mal cuando racinas. Porque si no, ahí te va la cabeza para atrás. Hay que seguir, ¿no? Aunque salga una, a la siguiente. Y a la siguiente. Vale, papá. Uh, quería bloquearla. Uh, 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 uh. ¡Lego! ¡Madre mía, papá! ¡Vamos! Cuatro de diez. Muy buena primera prueba. Está dando un poco frío. Enhorabuena. Pero llevamos una de tres. Esto sigue. Sigue, no paramos. ¿Estás listo? ¡No paramos! ¡Esta es! ¡Vamos! Bueno, papá, bienvenido a la segunda prueba. Y esta se llama... Domina el tempo. Ojito, que esta prueba ya... Hay que correr un poquito. Hay que demostrar ya... Un poquito de presión porque... Cuatro balones. Diez segundos para chutar los cuatro balones. Cuatro rondas. Los goles de la media luna. Dos puntos. Y el de punto penalti. Solo valdrá un punto. Un jugador de tu calidad y tu nivel. Yo creo que... Sobrado. Esperemos que sí. ¿Lo ves bien? Vamos a verlo, dale. Sí. Dale, papá. ¡Vamos! Esta prueba creo que puedo dar mucho de mí. Dependerá de sus chutes, pero... Vamos a por todas. Segundo reto. Balón parado. Difícil. Pero ahí vamos a estar. Cara de concentración, papá, me gusta. ¿Estamos listos? Va. Uno. Dos. Dos. Cuatro. Cinco. Un. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Ah! Lo he visto, lo he visto. En este momento, el primero ha entrado, ¿no? Un golito. Dos puntos. Está bien. Ya lo has cogido, ¿eh? Se cansa un poco más, ¿eh? Jajaja. Vale, ahora lo tenemos. Segunda ronda. Ya sabes cómo va, ¿eh? Va. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Nooo! ¿Qué pasó ahí, papá? Dale, dale. Vamos, vamos. Vale. Vamos. Va. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Oh! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Eh! Está bien, está bien, ¿eh? ¿Te queda una ronda más? Vamos. ¿O quieres hacer dos? Mira, ¿puedes hacer cuatro o cinco? Bueno, papá. Segunda ronda mate petanca. Bien. Ahora empiezas tú, ¿no? Bueno, empezaré. Ahí demuestra. Vamos a ver qué pasa. Sí, dale, dale. Permiso, voy a dejar el termo porque si no estoy jugando con desventajas ya. Ah, vale, vale. Ahora sí. Toquecito liviano. Es buena esa. Parece que no, pero está ahí. Está ahí, ¿eh? Va, va, va. Tiene intención. Fuerte, ¿eh? Un poquito más fuerte, ¿eh? Muy pasada. Bien, bien, bien. Te la pongo en medio, ¿eh? Está ahí, ¿eh? Está ahí. No sé, no sé, no sé cuál está mejor, ¿eh? Me da un tiro, ¿eh? ¡Cripecho! Hostia, espérate. ¿Y acá qué pasa? Mira. Dos y faltan un dedo. ¿Y aquí? Sí. Bien, bien. Claro, ganador. Eh, está igualado, ¿eh? Está igualado. Está igualado, está igualado. Cuatro. Cuatro, una más. Una más. Una rondita más. Vamos. Última ronda, ¿eh? Voy a tratar de meter todo igual. ¿Se viene la buena ronda o qué, papá? ¿Listos? Va. Cuatro. Cinco. Salimos. Siete. Ocho. Nueve. ¡Uno! Ya sabéis aquí, jefes, que los retos son competitivos, ya lo puede decir Gianluca, ¿eh? Muy competitivo. Pero a la gente que le gusta el fútbol, esto es lo bueno. Siempre. Te vienen las pruebas definitivas que puedes hincharte a goles, papá. ¿Sí? Sí. ¿Listo? Vamos. Vamos. Bueno, papá, bienvenido a la tercera y última prueba, la más exigente, el minuto del quilombo. Es una variante argentina. ¿Qué significa quilombo? Lío. Se viene. Se viene. Se viene. Tendrás un minuto de cronómetro, todos estos balones, para hacer lo que quieras. Uno contra uno, chutar de aquí vaselina... Pero tienes un minuto. Depende de cómo metas el gol, el punto será mayor o menor. Definición fácil, un punto. Si me regateas, o me haces caño, o vaselina, dos puntos. Eso sí, ya depende de ti, papá, si quieres arriesgar o no. Yo te diré, no vayas a... tú ves a marcar goles. Aquí lo que importa son los puntos, tú lo sabes, o sea que tú define como quieras. Perfecto. ¿Listo? Preparado. Empieza el quilombo, papá. Tercer reto, mucha intensidad, así que a ponerle huevo. Bueno, jefes, se viene última prueba. Ya lo está dando todo, es un crack. Esta prueba es muy exigente, vais a ver cómo acaba. Aunque sea un futbolista profesional, va a acabar asfixiado. Y es una prueba que aquí se va a ver cuántos puntos hace. Vamos. Vamos. ¿Estamos listos? ¡Va! Vamos a ir, papá. ¡Oh! Un cajito arriba, eh. ¡Gala! ¡Oh! Pero a bala. Última ronda. Dos puntitos en juego. Define todo, eh. Depende de ti, papá. Bueno. Mucha suerte, eh. Sí, siempre. Pero, ante todo, tranquilo. Siempre con tranquilidad. Muy tranquilo, papá. Como te gusta, ahí, eh. Dale un cervecito, un cervecito mágico. Ahí. Pero es mala, mira. Me la has quitado, me la has quitado. Está ahí, está ahí, eh. ¿La intención es esta? Está ahí, eh. Está ahí, papá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía, papá! ¿Y ahora qué vas a hacer? Te la voy a quitar, papá. La tienes, papá. La tienes ganada. Tranquilo, tranquilidad. Tranquilito. Que el mate petanca te ha dado cuatro puntos. Como dos golitos. Mucho, muchísimo. Mucha vida, eh. Muchísimo. Bienvenido, papá. Argentina. Saluditos. Ahí está. Quince. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo! Bueno, papá. ¿Y ahora qué? Minuto de quilombo. Dilo a la cámara, ¿cómo estás? Liquidado. Es una locura esto. Es de verdad. Fútbol de verdad, dilo. Eso es. ¡Fútbol! Enhorabuena por el reto. Gracias. Hemos sumado todos los goles que han metido. En mate petanca. Y atención. Redoble de tambores. 22 puntos. No está nada mal la nota. Y ahora viene el momento más esperado. ¿A qué hermano tuyo retas? Voy a retar a Juliano si me ganas. Espero que me pueda igualar. Si puede, ¿no? Sí. La juego en promesa. Exactamente. Ahí está, papá. Reto lanzado. Le da, jefe. Un verdadero placer. A la gente que le gusta el fútbol, ¿qué tiene que hacer? Dilo. Suscribirse al canal y darle like. Eso es, jefes. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos. Chao.